Me llevaron al camal metropolitano que queda en el sur de Quito para faenar un cerdo, a un cerdo que lo mataron primero, lo colgaron en un tecle, lo partieron en la mitad, sacaron sus vísceras, lo trocearon y posteriormente un experto en incendios y un antropólogo forense que hasta el día de hoy no me ha mostrado sus credenciales de antropólogo forense simplemente en una parrilla procedió a quemar esas partes del cerdo para decirme, eso le pasó a su hijo y así murió su hijo. Su hijo está hecho polvo y no lo va a encontrar a David. Mientras tanto, la agente fiscal, señora, ¿está bien? ¿Resiste esto? ¿Quieres sentarse? Esa fue la indolencia y la inoperancia de sus funcionarios. Bueno, soy la mamá de David Romo. Mi hijo estaba por cumplir 21 años, cursaba el cuarto semestre de comunicación social en la Universidad Central y el día 16 de mayo del 2013 estaba acudiendo a su universidad. A las 9 de la noche mi hijo salía de clases y una costumbre muy nuestra de todos los días y de siempre llamarnos mutuamente para saber a qué hora venía, en qué bus venía y dónde tenía que salir a recogerlo. A las 10 y 22 de la noche le llamé a su teléfono celular y mi hijo me dijo que estaba en el bus, que estaba cerca y que pronto me avisaría para que saliera a recogerlo. Pero su tono de voz era un tono de voz bajo y ante eso yo le pregunté que por qué me hablaba en voz baja. Mi hijo me dijo que si hablaba más alto lo bajaban del bus unas personas que parecían ser policías. Eso me preocupó mucho y le dije que si estaba bien, que qué pasaba. Me dijo que tranquila, que todo estaba bien, que ya me avisaría para que saliera a recogerlo. Esperé más o menos unos 15 minutos y este teléfono ya no fue respondido. David ya no me respondió más. Al otro día, el día viernes 17 de mayo, mi hijo no llegó. Fuimos con mi familia a la policía judicial a poner nuestra denuncia de la desaparición de mi hijo y me atendió incluso una mujer que era policía y me dijo, debe estar con los amigos, debe haber sido a la playa, señora tiene que esperar 48 horas porque las 48 horas se cumplen en la noche. Solamente le voy a hacer el favor de cogerle la denuncia, pero esto queda aquí en la papelera porque recién el lunes empezamos nosotros a trabajar y recién el lunes esto se irá a la fiscalía y ahí se demorará unos tres, cuatro días porque tienen que soltearle el fiscal y el agente investigador. Nosotros ese día vimos que el Estado simplemente nos niega, nos niega nuestros derechos y no hace nada por los ciudadanos. Pero sucedió algo aquí muy curioso que justamente compañeros de David habían sido conocidos del ex ministro del interior y nos llamaron si es que queríamos que Pepe nos ayudara, yo no sabía quién era Pepe. Y sí, le dije, bueno, claro, toda la ayuda es bienvenida. Posteriormente me enteré que era el ministro del interior y desde el día sábado le había ordenado que el equipo de la policía de la UNASE esté a cargo de la investigación, pero nunca estuvo ahí. Fue sí un policía, pero solamente a ver qué hacíamos nosotros. Nunca hubo esa atención ágil del Estado, simplemente fueron inoperantes porque pese a que supuestamente son especializados, son expertos, en el caso de David demostraron que no son expertos o que simplemente estaban tapando o ocultando algo. Ellos debieron iniciar esa investigación desde la llamada telefónica de David porque era un teléfono inteligente, un teléfono celular que deja un rastro, dejan sus celdas, un rastro. ¿De dónde estuvo ese teléfono celular? Y tenemos el EQ911 lleno de cámaras que nos vigilan, que nos hacen escuchas telefónicas. Pero ¿por qué en el caso de David desde el inicio no funcionó eso? ¿Qué fue lo que sucedió para que impida que ese teléfono sea rastreado? Muchas de esas cámaras estaban en desuso, estaban en mantenimiento. Muchas de esas cámaras se borraban a los cinco días. Entonces, ¿para qué tenemos todo ese aparataje? ¿Para qué el Estado nos habla de una supuesta seguridad que no funciona? En el caso de mi hijo, no ha funcionado. Resulta que a David Romo lo ven en una clínica clandestina. Y sin ninguna evidencia, sin ninguna investigación, y sin ni siquiera comunicarnos a la familia, hacen un allanamiento en esta clínica. Pero, ¡oh sorpresa! No está David Romo. No hay ningún solo indicio de David. Pero, sin embargo, ante los medios de comunicación, David Romo estaba en una clínica clandestina recuperándose de una enfermedad que no tenía. Las personas que estaban internas en la clínica dicen no haberlo visto a David. Bueno, durante todo este tiempo siempre lo único que pretendieron es manchar el nombre, la honra, la imagen de David. Llegaron a decir que estaba involucrado en drogas, en venta de drogas, que estaba esa noche en la que desapareció con sustancias estupefacientes, que estaba con ingesta de alcohol. Pero, ¿cómo pueden aseverar eso? Si ellos no estuvieron en ese momento, o es que estuvieron cuando David estaba ahí en la universidad y lo vieron así, eso no me han podido explicar en este tiempo. Con esto pude ver que el Estado simplemente quería volcar su inoperancia en la víctima. En una víctima que no está para defenderse, en una víctima que no está para contar la verdad de lo sucedido esa noche. David no está muerto, David no está asesinado, David no está en otro país, está desaparecido. Y como tal, el Estado tiene que darme esa respuesta. ¿Cómo no voy a cuestionar si se trata de la vida de mi hijo? ¿Cómo no voy a cuestionar la actuación de cada uno de estos negligentes operadores de justicia, de estas personas que dicen ser expertas, pero de expertas no tienen absolutamente nada? No solamente estaba David desaparecido, sino que habían más de 4.000 personas desaparecidas hasta el 2016. Pero misteriosamente esas cifras bajaron. Ya no eran las 4.000 personas, ahora eran 1.300 personas. Llegaron a amenazarme incluso con el artículo 180. No me olvido de ese artículo porque es prisión de uno a tres años por difundir información reservada. Eso me amenazó el fiscal. Amenazaron con eso, para que yo simplemente me quede callada en la casa y no diga absolutamente nada. Pero un día reaccioné a todo esto y decidí que no me importaba. Y fue con esa reserva que yo me fui a un medio de comunicación para hacerla pública a esa reserva. Ante mi presión y mi reclamo, el exfiscal general de la nación salió a pedir disculpas. Unas disculpas que no me devuelven a mi hijo. Unas disculpas que no devuelven la reputación y la honra de David Romo desaparecido, ni de la familia. Tuve una reunión con el señor expresidente de la república donde ordenó a los altos mandos del Estado, fiscal general, ministro del interior, ministra de justicia, consejo de la judicatura. En el plazo de ocho días solucionar el caso. De esa fecha acá han transcurrido más de cinco años. El caso no está resuelto. David sigue desaparecido. El Estado piensa que con esto a mí me va a convencer de su actuar, pero no. Cada una de las personas que han estado desde el 16 de mayo del 2013, cada uno de los funcionarios, servidores públicos, cada una de las autoridades, hasta el presidente de la república de ese entonces, me ha negado verdad y justicia. Para mí, siempre David estará vivo. David está siempre vivo. Y está presente en cada momento de nuestros días. ¡Sólo unidos podemos ganar esta batalla! ¡Resistencia S!